Hola a todos En el vídeo de hoy quiero contar que llevamos en las mochilas Nosotros no facturamos maleta, viajamos con equipajes de cabina y llevamos las maletas pequeñitas que ya habréis visto en el vídeo anterior que llevamos en la maleta y ahora voy a llevar que llevamos en la mochila, ¿vale? Esta es la mía Uh, es de estas Vale, así Y esta es la de Javi Que se la regalaron Es del mismo tipo, solo que la de Javi es más robusta, ¿vale? Tiene más cuerpo y tiene bolsillitos por dentro y todo esto, ¿vale? Así que ahora os voy a enseñar lo que llevamos en las mochilas Primero de todo, voy a meter el neceser en esta de Javi, que es más robusta Durante el viaje no va a ir aquí en las mochilas, sino que solo para el avión, ¿vale? Una vez llegamos a Copenhague Lo dejamos fuera, vaya Ahora voy a meter en la mía como mis básicos de viaje ¿Vale? Mi monedero Pañuelito para los mocos y las emergencias Varias Chicles Sobre todo para el vuelo porque tengo los oídos... Se me petan Si no... Como chicle No he comido mucho chicle A mí me da miedo por la boca O sea, por las muelas Tengo ahí como un trauma de que se me va a pegar la muela y pues... No Vale, yo no como mucho chicle pero para el avión y ese tipo de cosas o cuando... Vamos de excursión a la montaña y tal Cuando voy a subir a algún sitio y se me... Los oídos los tengo muy sensibles pues llevo chicle Y entonces el que tomo es este que yo lo compro en Natura Vale, o sea que no tiene... No tiene mucho Lo malo que... O sea, la cajita es de cartón pero después esto es un plastiquito Pero claro, es que chicle sin plástico no... Todavía no... Eso no lo he encontrado Así que... Pues es un plástico que va a ir a la basura de los plásticos cuando se acabe pero en su momento Vale, pues estos que son ecológicos y biodegradables según esto El antifaz que ya os lo he enseñado como 20.000 millones de veces Vale, este no es el único que tengo Tengo varios pero este es el que me ha tocado para este viaje Mis gafas y el cacharrito de las lentillas Llevaré las lentillas puestas Y todavía no tengo gafas de sol Vale, se murieron Lo visteis por ahí por Instagram Pero las tengo que encontrar sí o sí mañana y van a ir en esta fundita Y aquí están las de Javi Y él llevará las de vista las llevará puestas Y entonces estas se las meto en su mochila Mi kit de emergencia Vale, esto lo llevo yo siempre en mi mochila O sea, o en mi bolso o en lo que lleve Es un bolsito así pequeño y esto da para que os enseñe otro vídeo Más o menos os cuento lo que hay dentro Llevo una copa menstrual plegable Llevo un vaso de estos plegables también de silicona Llevo mi colonia que es en crema Unas pinzas Llevo unas tijeritas Es como Bueno, esto es un bolsito que siempre llevo yo y para mí es muy útil ¿Vale? Aquí llevo también un paquetito de de clines por si acaso Así que esto va dentro Este es mi pañuelo No es que sea el favorito ¿Vale? Pero es como para mí el más útil que tengo Primero por los colores que tiene porque son así como grises así es como medio pintado y medio tal que mucha gente me pregunta si me lo he hecho yo Pero no En concreto este no me lo he hecho yo No me gusta que el material no es bueno ¿Vale? Y este lleva conmigo ya bastantes años y ya tiene una textura que no me mola nada pero no he encontrado no he encontrado uno para para cambiarlo que cumpla lo que cumple este Esto es el lado corto y es que el lado largo ¡Uh! Pues mira es que el lado largo prácticamente es como yo o sea que 1,60 mínimo tiene por la parte larga Así que claro ¿Qué pasa? Pues que este pañuelo yo lo uso para todo o sea lo uso como para el cuello lo uso también para por ejemplo cuando nos vamos de viaje a visitar una iglesia tal y no has ido con chaqueta tú no puedes entrar así así que también lo he usado para ponérmelo y entrar a los sitios o incluso sobre todo también lo uso mucho cuando voy en el ave cuando voy en el avión cuando estoy en algún sitio con aire acondicionado a mí casi siempre me da frío entonces me baño a la en general siempre me ha gustado viajar con un pañuelo pero desde que tengo este hace años pues este es como el que más me gusta por por lo grande que es ¿Vale? Me gusta llevar un cuaderno de viaje ¿Vale? Y por ejemplo en este en concreto llevo apuntado al itinerario llevo por ejemplo algunas alguna información útil del del viaje por ejemplo como vamos a cambiar de muchos países y algunos cambian de hora otros no pues me he apuntado aquí igual los que cambian de hora los que tienen otra moneda y su o sea su valor y después pues de algunos de los sitios información información que nos interesa saber ¿Vale? Por ejemplo aquí de Copenhague vale aquí me he hecho un planín con horas para para que nos organizemos las visitas ¿Vale? Esto es muy friki pero es que que yo lo suelo hacer como un cuaderno de viaje ¿Vale? Me visteis en el otro vídeo en el de las maletas que guardaba las guías ¿Vale? Después pensé que la de Copenhague que es el primer sitio donde vamos me la voy a llevar me la voy a llevar y la voy a la voy a usar de lectura ¿Vale? Voy a ir leyendo ya he leído bastante de hecho ya me la habré leído entera prácticamente pero bueno me la llevo en la mochila y voy a ir ojeando cosillas Chubasqueros es una bolsita de aquí viene el chubasquero cuando tú abres la bolsita y sacas el chubasquero esto es un bolsillo ¿Vale? O sea es compacto pues llevamos dos son iguales los dos son azul marino de la misma talla esa zona de ahí julio es como del mes más lluvioso prácticamente del año así que pues nos va a llover no parece que vaya a llover vaya a llover en plan muchísimo pero va a llover así que llevamos los impermeables en la mochila para tenerlos muy a mano y siguiendo con lo de la lluvia llevo un paraguas pequeñito llevamos una bolsa de compra ¿Vale? o sea esta es la que compramos igual esta la compramos en Londres en el viaje de Londres así que este es un tamaño medianito pequeñito más bien y la voy a llevar dobladita seguramente cuando llegue allí compraré bolsas porque es que la bolsa me gusta mucho y podríamos decir que la bolsa forma parte del kit sin residuos o o cero waste o como lo llamemos ¿Vale? pues llevamos para este viaje es la primera vez que lo hacemos o sea no es la primera vez que llevamos ni bolsa ni botella de agua ¿Vale? porque la botella de agua siempre que la hemos llevado pero el resto de cosas sí que va a ser la primera vez que la llevemos en un viaje y vamos a ver qué tal se nota con ello os lo voy a enseñar entonces aparte de la bolsa llevamos la botella de agua esta tenemos varias pero esta en concreto me gusta mucho porque aguanta mucho la temperatura tanto frío como caliente sobre todo frío dura prácticamente todo el día o sea yo es que la llevo en el bolso la llevo por la mañana de casa y si no me la he bebido entera por la tarde sigue estando fresquita un termo ¿vale? porque después cuando estamos afuera casi siempre nos acaba apeteciendo pues en plan tomar un café o un té o tal y claro o hay sitios en los que te puedes sentar a tomártelo pero hay otros en los que te lo ponen en vaso para llevar así que pues ya nos llevamos esto y podemos además por la mañana pues si en el barco nos rellenamos de alguna bebida y nos la sacamos y ya hemos comprado una tartera ¿vale? porque vamos a comer vamos a comer muchos días fuera y pues hemos pensado que si si vamos a comprar en plan bocadillos o no lo sé lo que vayamos comprando pues vamos a intentar que nos lo pongan en nuestro recipiente ¿vale? entonces llevamos esta tartera que es de acero inoxidable o sea esta no es estanca no es para meter líquido no es para pues eso para poner comida pero sólida y entonces se abre vale voy a abrir todo aquí mide como 20 centímetros la compramos en Amazon porque fuimos a fuimos a un par de ferreterías por aquí por el barrio y justo no tenían de de estas de acero inoxidable tenían solo de plástico o de cristal y de cristal pues no nos fuimos para el viaje y de plástico no queríamos así que las tuvimos que buscar por Amazon porque ya no nos daba tiempo si encuentro el enlace lo pongo por abajo ¿vale? y la tapa es un plato ¿vale? es un plato y tiene otro plato dentro o sea que son dos platos y lo que viene siendo el recipiente de la tartera ¿vale? que es bastante grande y dentro de la tartera yo había metido que acabo de ver un par de nuestras bolsas de compra ¿vale? esta que es un poquito más pequeñita y esta que es un poquito más grande porque seguramente cuando lleguemos a Copena que compraremos fruta y tal o sea fruta y este tipo de cosas para durante el día en plan snack y seguramente del barco del desayuno por la mañana haremos lo mismo o sea cogeremos fruta y eso que es lo que hacemos siempre en los desayunos de los hoteles cuando ponen fruta y esas cosas nos la llevamos en la en la bolsa de tela y tenemos para pues eso media mañana media tarde tal pues es un snack así que esto es una novedad que realmente cuando se lo dijo a Javi me miró en plan vamos a ir cargando con la tartera que luchar por un mundo mejor nadie dijo que fuese a ser fácil ¿vale? realmente no no es que pese mucho lo que pasa que claro es un poquillo el matoste ¿no? a ver si es que consigue cerrar sí vamos que esto es una tartera de toda la vida que mi madre o sea mi madre tiene una de estar en casa desde siempre que es bastante normal que en vuestras casas haya una por ahí rondando en casa de vuestra madre en casa de vuestra abuela o así seguramente haya alguna ya llegamos al final de lo que vamos a llevar en las mochilas porque no vamos a llevar esta vez por ejemplo libros porque tenemos que llevar bastantes cosas javi estoy viendo una pedazo después de este paréntesis que no sé si habréis visto en la semana lo que ha pasado había un momento de pánico había en la ventana o sea detrás de la cámara está la ventana una pedazo de araña enorme yo soy alérgica a la araña y le he dicho a Javi como a mí eso me pique o sea tenemos que ir corriendo a que me pinchen un urbazón porque si no me muero yo os contaba que no vamos a llevar libros en papel cosa que normalmente sí hacemos pero esta vez vamos bastante cargados y no vamos a cargar con más porque realmente tenemos aplicación para leer en el móvil y tanto Javi lleva sus libros ahí como yo me voy a llevar también algunos aquí y además tenemos bastantes guías de viaje para leer que las solemos leer porque tiene un poco la historia de la ciudad del país y eso y nos parece muy interesante y os cuento ahora sí lo último ¿vale? lo último que os voy a enseñar es esto que lo hice yo ya haré un vídeo contándoos cómo lo hice es muy fácil entra dentro de esto que os contaba que es el kit de este Zero Waste o como se llame para comer vale aquí dentro esto o sea es una fundita ¿vale? que he hecho con sus con sus bolsillitos y aquí llevo dos pajitas con su limpiador los cubiertos estos que ya también os lo enseñé que se pone por el lado de la cuchara y por el otro cuchillo y tenedor el otro vasito legable yo llevo uno en mi mi neceser este pequeñito que llevo siempre en el bolso y después este que va aquí aparte seis billetas una para cada uno esto también lo llevamos en la mochila a ver parece mucho pero realmente es así que es como un estuchito tampoco es tan grande ¿vale? vale pues nada aquí llevamos esto y esto creo que cabe mejor en la de Javi que lleva menos cosas que yo así que para la mochila pues nada ya lo único que llevaremos más será la llave de casa y el móvil y ya está ya y la cámara y la cámara y el tripod que estaba aquí puesto no lo puedo enseñar esto lo llevaremos realmente en la mochila porque además no lo van a hacer sacar o sea que lo vamos a llevar en la mochila y lo sacamos lo verán y ya está como lo llevaremos prácticamente todo el rato la mano pues nada así que ya está toda nuestra mochila mira por ejemplo la mía ya está cerrada a ver queda llenita vale pesa sí sí pesa no digo yo que no pero lo claro es que cuando vas a estar todo el día fuera de casa tienes dos opciones o irte a lo fácil y usarlo todo de usar y tirar realmente puedes estar comprando botellas de agua café comida todo de usar y tirar o puedes elegir la opción ecológica consciente ética y llevar tus cosas usarlas las que necesites y no tener que hacer al planeta cargar con tus desechos vale nada espero que os sea útil a lo mejor os sirve de inspiración para vuestra mochila para vuestras vacaciones para vuestros viajes para vuestras excursiones o para vuestro día a día porque yo aquí llevo muchísimas cosas de las que llevo en mi mochila en el día a día y y nada espero que os sea de ayuda como todos los vídeos y que os paséis muy bien en vuestras vacaciones y nosotros en las nuestras un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo y y Gracias por ver el video.